¡Corte, corte! Tráiganos la de Antioquia, tráiganos la de Antioquia. Aquí se exhibe la bandera de Antioquia. Aquí no nos vienen a robar nuestros símbolos patrios sin vergüenzas. Y si el alcalde de Medellín y la Duma Departamental, la Asamblea y el Consejo no hacen respetar nuestros símbolos patrios, aquí vemos antioqueños que nos hacemos respetar y hacemos respetar nuestra ciudad y nuestros símbolos patrios, sin vergüenzas. Eso es lo que tiene que hacer aquí, hacernos respetar. Si quieren, respeto esa comunidad, que nos respete a los antioqueños primero. ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! Tráiganos la de Antioquia, tráiganos la de Antioquia. Aquí se exhibe la bandera de Antioquia. Aquí no nos vienen a robar nuestros símbolos patrios, sin vergüenzas. Y si el alcalde de Medellín y la Duma Departamental, la Asamblea y el Consejo no hacen respetar nuestros símbolos patrios, aquí vemos antioqueños que nos hacemos respetar y hacemos respetar nuestra ciudad y nuestros símbolos patrios, sin vergüenzas. Eso es lo que tiene que hacer aquí, hacernos respetar. Si quieren, respeto esa comunidad, que nos respete a los antioqueños primero. Gracias. 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 Gracias.